Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, vivimos en una nación donde convergen diversas comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, todas ellas dignas representantes de nuestra cultura en México. Personas de cada región del país estamos orgullosos de nuestras raíces y de nuestras comunidades de origen. En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia. Dicha condición nos convierte en un país pluricultural a nivel internacional. Nuestras comunidades indígenas son páginas llenas de nuestra historia. Conmemorar esta fecha nos debe de motivar a construir mecanismos que contribuyan a disminuir la brecha de discriminación que aún persiste en el país. Es necesario continuar ampliando las capacidades presupuestarias y sociales que ayuden a atender las necesidades de los pueblos indígenas. Hago un paréntesis y aprovecho este espacio para pedirles a las y los diputados de Morena y sus aliados para que en el próximo presupuesto de egresos nuevamente vuelva a considerarse recursos suficientes para mitigar las innumerables necesidades de nuestras hermanas y hermanos indígenas en materia de caminos, agua potable, electrificación, entre otros servicios. Han sido tres largos años de olvido de este gobierno para con los pueblos y comunidades indígenas. Necesitamos diseñar y fortalecer políticas públicas de inclusión, así como abrir mayores espacios de participación en el ámbito político y la toma de decisiones en todas las esferas de gobierno. Nuestra obligación como legisladoras y legisladores consiste en ampliar la participación de nuestras comunidades indígenas, así como brindarles las herramientas para fortalecer su funcionamiento y continuar con su preservación para el futuro. Por ejemplo, la aportación de los pueblos indígenas y afromexicanos a la nación es múltiple y tiene diversos ángulos, son el pilar de la diversidad cultural, política y social. Sin la grandeza de nuestras comunidades indígenas, no habríamos podido sentar las bases del país que ahora somos. Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI tenemos el compromiso de fortalecer nuestro marco jurídico para garantizar los derechos de todas las comunidades indígenas. Por ello, reconozcamos la importancia de su cultura y de su trabajo por este país. Construyamos un futuro esperanzador a través de políticas públicas que permitan el desarrollo integral de este sector de la población y que aseguren una igualdad sustantiva frente a una realidad que les es adversa. No tenemos la menor duda, nuestro trabajo en esta Honorable Cámara contribuirá o no para avanzar en la integración de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas a la vida nacional. La decisión está en nuestras manos. Es cuanto, señor presidente.